Ramón, muchachos, nos acompaña hoy en Aló Buenas Noches y estábamos hablando de lo que es la iniciativa espontánea de los venezolanos de a pie de los diferentes gremios saliendo a la calle a protestar porque es que no pueden más, ni con el salario, no les alcanzan para comer y es evidente que sin insumos tampoco pueden atender a los venezolanos ni prestar ningún servicio y eso que no ha necesitado liderazgo político ni conducción sino que es una realidad que te avasalla tanto, que te obliga a decir algo, a alzar la voz a pesar del miedo, te llevó a recordar una anécdota con la representante de las enfermeras. No, simplemente decirte Carla porque yo estoy conmovido con esa demostración que han dado las enfermeras que además son una de las que más fácil podrían irse del país en el entendido de que un médico y una enfermera, mira incluso si no tiene licencia cuidando gente mayor en cualquier país latinoamérica podría vivir y mandar remesas a Venezuela, pero lo que te quería comentar es que a mí me tocó lidiar con ella y con el gremio de las enfermeras, con los sindicatos y los gremios de enfermeras porque estando yo en la alcaldía mayor hace muchos años y siendo prefecto, por supuesto teníamos muchos temas sindicales y dependían en esa época de la alcaldía la maternidad Concepción Palacio, el hospital Vargas, el JM de los Ríos, los grandes hospitales de Caracas dependían en ese momento, después cuando llegó Barreto se los pasaron al Ministerio de Sanidad, pero dependían de la y lidiando con ellos, te puedo decir que son gente muy aguerrida y muy decente porque a pesar de que teníamos problemas financieros gigantescos y no había dinero para pagar, siempre hubo una cosa que estaba por encima de su reclamo y su interés personal y era la salud de la gente y nunca, nunca abandonaron a nadie. Ahora el estado de burla, de frustración y de pobreza y de falta de material, de recursos básicos para salvar vidas y atender a los pacientes que tienen hoy, nunca lo habían vivido. Estamos en la pobreza extrema, los enfermeros, enfermeras estamos en la pobreza extrema, pero te quería plantear el tema de la oposición, regresar a eso, porque fíjate hay algo que alguna vez, no sé si me lo dijo mi mamá, que uno es lo último que hace, tú puedes haber tenido una carrera brillante, tú pudiste haber sido reconocido, querido, pudiste haber sido gallardo, valiente. ¿Estás hablando de Maradona o...? No, 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 o sea, eso es la vergüenza del mundo. Bueno, pero ya va Maradona. Maradona es uno de los mejores goles de la historia, de la historia de los mundiales y mira lo que pasó hoy. Eso, tú eres lo último que haces, es decir, él se convirtió en su propia sombra, él no evolucionó, involucionó, algunos seres humanos pueden involucionar y él es un gran ejemplo. Además, lo que yo no entiendo es por qué los medios le siguen dando tribuna y por qué lo dejan entrar todavía a los estadios de fútbol siendo tan mal ejemplo. Pero bueno, en fin, hoy casi se desmaya, casi se muere, yo no sé qué le pasó, estaba ahí entre la droga y la bebida, quién sabe. Pero bueno, hablemos... Mal ejemplo para la gente. No, ni vamos a comparar a nuestra oposición con Maradona, ni mucho menos, pero digamos, tomando en cuenta ese precepto, que tú eres lo último que haces, hay un insecto por allí que nos está jugando tan pasada. Déjalo tranquilo. Exacto, por la lluvia. Pero bueno, si nosotros tomamos en cuenta eso de que somos lo último que hacemos, la oposición ha intentado todo o lo ha intentado muchas estrategias, varias veces, lo hemos discutido aquí en algunas ocasiones, ha intentado varias técnicas para combatir esta dictadura, no podemos decir que no han hecho el esfuerzo. Pero este espacio de silencio, que tú me digas que están noqueados, que ayer me dijera Orlando Viera Blanco que tienen que perdonarse, primero tiene que perdonarse la disidencia para entonces continuar. Oye, pero ¿por qué tenemos que...? No, vamos a esperar a que ellos se perdonen, vamos a esperar a que ellos se unan, vamos a esperar a que ellos decidan hablar. No, es que no se puede perder tiempo, lo hemos conversado varias veces porque aquí no estamos contando días, estamos contando muertos. Entonces no hay justificación para paralizarse, digamos, está bien, inténtalo, te puedes equivocar y eso es absolutamente válido. Y la gente me dice, pero ¿por qué ustedes hablan desde allá? ¿Por qué dices tú, no lo haces tú? Porque yo no soy político, yo no soy político, yo soy periodista y el deber de los periodistas y de los políticos que no lo pueden hacer in situ es seguir presionando. Carla, entiendo tu frustración porque genera frustración. Ahora, yo no estoy tratando de justificar la inacción de la oposición, la estoy simplemente reconociendo. Está allí, es una verdad, está allí, no me gusta que sea así, no me gusta que sea así, pero es así. Es la cruda realidad, Carla. Y eso también lo tenemos que insertar en el análisis porque queremos salir de Nicolás Maduro, queremos salir de un narco régimen con todo lo que implica, que ya lo sabemos, no voy a perder tiempo repitiéndolo, y pensar que haciendo política lo vamos a lograr. Cuando la política se acabó en Venezuela, cuando la disidencia fue aplastada, cuando los partidos políticos han sido ilegalizados, cuando los líderes están inhabilitados, presos, escarcelados o exiliados, es iluso. Y por eso es que necesitamos ayuda internacional porque en Venezuela de lo que tenemos no vamos a salir haciendo política. Ahora, yo sí esperaría que quienes quedan en Venezuela, que son muchos y hay buenos dirigentes en Venezuela. Hay buenos. Claro que los hay, es que eso es lo que yo esperaría sin juzgarlos porque están allá y yo se los peligro. Bueno, yo los sufrí en carne propia y tuve que escoger cárcel o exilio. Escogí exilio, pero hubiera podido terminar la cárcel. Más allá de todo eso, que puedan hacer el esfuerzo por darle conducción política a este proceso y por lo menos acompañamiento. No se trata de tratar de colonizar una cosa que es de los gremios, porque es de los gremios o es de los estudiantes, pero sí hay que darle acompañamiento y hay que darle conducción política, Carla. Todo esto solamente tiene sentido si nos acerca al cambio político. El cambio de régimen en Venezuela solamente se puede dar hoy, a los precios de hoy, a la fuerza. Y a la fuerza lo puede lograr o una intervención internacional o los militares venezolanos. ¿Por qué digo esto? Porque si todo lo que está ocurriendo en Venezuela sirve para crear conciencia en los militares venezolanos que todavía apoyan al régimen, para que se activen y hagan valer la carta magna, pero no solamente por un tema de leyes y constitución, Carla. Esta es la idea central. Para salvar vidas y evitar la muerte de más venezolanos, si los militares lo entienden y deciden actuar en consecuencia para restablecer el orden, entonces valdrá la pena todo este esfuerzo y todo este sacrificio. Ramón, muchísimas gracias. Gracias, Carla. Gracias por haber venido, gracias por estar en este programa. Gracias a ustedes, como siempre, por darnos el honor, el privilegio de ser nuestra audiencia tan fiel. Chao, mundo. Este programa fue presentado por... Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón & Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Silvestre Tangón y su gira Caliente Tour. Entradas en Ticketmaster.com. Vender tu casa o comprar una nueva en Miami. En Tu Inversión 305 te asesoramos en cada decisión. Visítanos en nuestra página web www.tuinversion305.com. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.